Hola amigos amigos de Youtube y bueno, hoy traigo la noticia de Isma 15 Hoy como ya estáis comprobando, voy a hablar de la WWE Empecemos, Mick Foley dice Kevin Owens es lo mejor de la WWE este 2016 Pues yo lo dudo, yo creo que no, yo creo que lo mejor de este año es No sé, es que este igual a la cosa Pues el enterrador puede ser, pero el enterrador es que solo ha luchado una vez este año Yo creo que Dinambro, sí Podéis poner en los comentarios el vuestro luchador favorito de todo el año Desde su cuenta de Facebook, el gerente general de Raumi Foley dijo que Kevin Owens es su candidato a MVP de este año Hombre, algún trofeo a lo mejor será candidato, pero no creo Quiero que gane alguno Mi Foley es una gran referencia para la actual generación de luchadores en WWE Sus consejos y elogios son para prestar atención Por eso cuando dice que Kevin Owens es el most valuable player, jugador más valioso del juego o MVP Es algo que vale la pena analizar Desde su cuenta personal en Facebook Dice que Kevin Owens es MVP para el eslami supongo Y que esto, debido a absolutamente todo lo que hace el canadiense en la empresa Desde que pisa el ring hasta cuando se van de la arena Saca lo mejor de cada situación En lo que está, dice Foley En Facebook Sus entrevistas tras bastidores Comentarios en televisión e interacción con otras superestrellas Además de luchar memorables Son el motivo por el cual Kevin Owens es considerado con Bueno, su activo más preciado en Raw Yo creo que Kevin Owens es el luchador del año, pero bueno Y aquí dice que WWE confía su futuro más en Kevin Owens Que Reigns y Rawlings Pero cómo va a ser eso No sé Bueno, esto es una noticia de hace un mes casi O sea que A ver Resultados de WWE Mirambros contra Dolphigle Madre mía WWE los 10 agentes libres que podrían llegar a Raw o SmackDown A ver, de quién se trata G.D. Sledder Es uno El entrenador de rock Nicky Vela Que está lesionado Ryan Papola Para el portal de WWE Conocer los 10 agentes más calientes en el panorama de la lucha libre en esta galería de fotos Vamos a ver De quién se trata Y claro, y me sale el Facebook, ¿no? Luchadores de WWE Los Juegos Olímpicos Que ahora están haciendo los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro Adrián Jaude Daniel Allen Allen James Quartz Bad News Brown Ken Pantera Jack Gable actualmente en SmackDown Mark Henry sigue en activo en WWE Kurt Angle Otro grande del WWE Y ya está Yo de los que más conozco, la verdad Es Kurt Angle Y Mark Henry Porque otros ya no los conozco Serán del año 670 De verdad Pero bueno Si han querido estar estos luchadores en los Juegos Olímpicos Vamos a respetar su decisión, ¿no? Vamos con otra noticia más ¿Vale? Descubiertas las novedades de WWE 2K17 Aunque pueda parecer en que WWE no es ese juego que clama a una gran cantidad de usuarios La realidad es que 2K Games está haciendo un gran trabajo en la evolución de esta licencia Ya no es cuestión de cuantificar el número de jugadores Ya no es cuestión de cuantificar el número de jugadores y de opciones que dispone el juego Para que los fans de los fans de la lucha libre formen parte de una experiencia espectacular Y salvaje Es que WWE 2K17 sigue mostrándose más contundente que nunca Desde 2K Games Se han dado a conocer las novedades que se incluyen en WWE 2K17 Novedades que afectan al juego Y sus opciones de disfrutar de diferentes modos que permitirán Permitirán ahondar en la experiencia que lleva el año evolucionando En la web de WWE Markitel habría puesto las mejoras que se encontrarán en este juego Ofreciendo muchos detalles de los que usuarios que se encontrarán en este juego Ofreciendo muchos detalles de los que los usuarios que se encontrarán en esta nueva edición del juego O sea que aquí pone que va a haber lucha tarde Creación suite 2K2K Y que va a tener este año como protagonista Brock Lesnar El modo universo y mi carrera Que yo en la Xbox 360 el modo no lo tengo, el de mi carrera El modo universo de WWE incluirá los eventos típicos de Raw en Mazdaon Live Y en Steam como este año también También el modo Minecraft tendrá algunas novedades Se ha incorporado la nueva Bromace Engine Con el que cada superestrella del WWE podrá expresarse en el WWE Universe Las entrevistas en el back stay con René Young Por eso ya estaba Y el juego va a llegar en Xbox A la Xbox One El 11 de octubre Y bueno, espero que te haya gustado este vídeo Dale a like y suscríbete Hasta la próxima, saludos ¡Gracias! ¡Gracias!